Suponte que tienes esto. Se lo doy ya así. Aquí hay una raíz doble. ¿Vale? Pues entonces, cuando hay una raíz doble, tú tienes que igualar esto y no se pone un solo coeficiente, sino que para la raíz doble se ponen dos. Un coeficiente para la X elevado a uno y otro coeficiente para la X elevado a dos y uno para la C. Si fuera tres, pues más seis partido de la X elevado a tres, pero eso no te lo van a poner. ¿Vale? ¿Vale? ¿No te lo vamos a poner? Bueno. Entonces me queda que uno es igual a, y hago lo mismo que antes, y un múltiplo sería A por X por X menos uno más B por X menos uno más B por X cuadrado. ¿Sí o no? Y ahora, X vale, X puede valer la raíz es cero, uno, y me hace falta otra, me la invento. Dos, por ejemplo. ¿Vale? Porque hay tres términos. Cuando X vale cero, me queda uno igual, esto es cero, esto es cero, y me queda menos B. Cuando X vale uno, me queda cero, esto es cero, y esto es C. Y cuando X vale dos, pues me queda dos A por uno, dos A, más B más 4C, ¿lo vean? Sí. 4C. Y ya tengo B y C, puedo despegarla. Dos A serían uno menos B menos 4C, y sería B menos uno, de que esa le queda es menos uno. Entonces me queda esta íntegra, la íntegra de menos uno partido de X más B, que es también menos uno partido de X cuadrado, más C que es uno, partido uno partido de X menos uno. Perdón, más C que es uno, es uno partido de un menos. ¿Vale? Entonces esto es, ¿cuál es la integral de esto? Menos logaritmo de periano de X, menos de acá afuera, de esto el menos lo saco afuera, y me queda la integral de uno partido de X cuadrado, ¿cuál es? Bueno, esto es integral de X le doy a menos dos, y queda menos uno partido de X. ¿Se acuerdan de la regla? A ver, me he quedado, sería menos menos uno partido de X, más logaritmo de periano de X menos uno. ¿Cómo te ha quedado? Y, si fuera entre logaritmo de periano, se deben de... ¡Ah! Sí, se pueden operar, por ejemplo, esto sería logaritmo de periano de X menos uno partido de X, porque esto tiene un menos dos, lo puedo poner a la izquierda, más uno partido de X. Si le hubiera un dos aquí, se podría poner aquí arriba. ¿Vale? Un alejado. Un alejado. Un alejado. Un alejado. Un alejado. Un alejado.